Hola que tal a todos, acompáñenme a ver esta deliciosa receta de salmón en crema. Queda super deliciosa y si la preparas te va a encantar. Estos son los ingredientes que voy a necesitar y como siempre te dejaré la lista en la descripción del video. Empezaré por partir el salmón en unas 5 o 6 piezas, aquí el tamaño es opcional y después con cuidado le voy a remover la piel de la parte de abajo. Música Yo después de partirlo y quitarle la piel le di un poco de agua. Y aquí para más fácil voy a revolver la pimienta, el ajo en polvo y la sal al gusto para esparcir todo por la parte de arriba y por la parte de abajo de cada trocito de salmón. Música Y ahora voy a calentar un sartén a temperatura mediana alta, voy a poner poquita mantequilla y poquito aceite de oliva. Después de ahí voy a freír el salmón como por unos 2 o 3 minutos por cada lado. Música 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 Le bajo un poquito al fuego y como el aceite que yo usé no se me alcanzó a quemar, ahí mismo voy a freír los tomatitos, ahí mismo voy a freír los tomatitos y después machaco el diente de ajo y lo pongo a freír también con la cebolla. Después le voy a sacar la cebolla y el ajo y los voy a licuar con la crema. Música 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 Aquí mismo con la crema le voy a agregar la sal y también le voy a agregar un poco más de agua y ya después se le agrega un poco más si es necesario. Yo en total le puse casi como media taza nada más de agua. Música Música Vacío la mezcla al sartén, le agrego queso parmesano al gusto, dejaré hervir unos 5 minutos nada más y después de ahí le agregaré las espinacas picadas. Música 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 En este momento le agrego el salmón y a temperatura bajita lo dejaré hervir solo como por unos 10 minutos. Música 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 Y para la pasta yo solo la cocí con la cebolla. Música 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 Música